Vamos al tema, EDUCA propone un plan para despolitizar la educación. La acción empresarial por la educación trabaja en la elaboración de un plan que busca sanear el sistema educativo dominicano, despolitizando su accionar. Así lo informó ayer miércoles la presidenta de la entidad, María Gualesca Álvarez. Todos los que participan del sistema educativo deberían ser elegidos mediante concurso docente. La sociedad debe proteger a estos concursos docentes, que son los que nos van a permitir dotar al sistema de una profesionalización y una elección de profesionales basados en meritocracia, señaló la funcionaria. Asimismo, sugiere estabilizar el sistema educativo para evitar que cada cierto tiempo, cuando se nombre un nuevo ministro o viceministro en educación, haya una continuidad del Estado. Además, EDUCA propone suspender el pago a maestros que se le demuestre que cobran sin ejercer sus funciones, alegando que debe existir un régimen de consecuencias sólidos, así como la reforma al Consejo Nacional de Educación para que tenga mayor incidencia en el accionar de la carrera educativa. Recordamos que durante el estudio de evaluación diagnóstica nacional que realizó el MINER, entre los meses de mayo y junio del 2022, se evidenció un estancamiento, cuando no un retroceso en el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes de la educación preuniversitaria dominicana en las materias básicas. Según afirmó el ministro de Educación, los alumnos no aprenden ni siquiera lo básico. Ahí están las imágenes, la intervención del ministro con relación al tema. Y vamos a la pregunta del día. La pregunta del día, ¿cuáles considera usted son las causas que generan las fallas en el sistema de educación pública preuniversitaria en el país? Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Y le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. La pregunta, repito la pregunta, ¿cuáles considera usted son las causas que generan las fallas en el sistema de educación pública preuniversitaria en el país? Carolina Medina, adelante. Hemos visto un debate entre los principales actores del sector o del sistema educativo en nuestro país. Vemos al ministro culpar en algunos aspectos a la ADP. Por otro lado, veíamos la información que presentabas de que la ADP le carga la responsabilidad al Miner de los resultados que tenemos a nivel de educación, de la calidad que tiene la República Dominicana en la educación. Lo que nosotros tenemos es una realidad acá. Nuestros estudiantes no están aprendiendo lo que se supone que deben de aprender. Nuestros estudiantes tienen dificultades en las principales áreas de enseñanza en los centros educativos. Nuestros estudiantes, cuando son medidos, ya sea a nivel nacional, como esos datos o esas informaciones que presentó el ministro de Educación, o cuando son medidos a nivel internacional, los resultados son básicamente lo mismo. Da terror, señores, escuchar eso que decía el ministro de Educación, el señor Hernández, hace tres días. Sobre los resultados arrojados en los estudiantes, lectura comprensiva, matemática, ciencias naturales, o sea, las principales bases de la enseñanza en nuestras escuelas, los muchachos no lo están aprendiendo, según lo que dice el ministro de Educación, y lo confirman las mediciones internacionales. ¿Qué te dice esto? Que hay un problema que hay que resolver. ¿Ha estado estancada la educación en nuestro país durante tantos años que no hemos nosotros podido lograr avanzar en lo que tiene que ver con las competencias de nuestros jóvenes? Estamos hablando donde se forma la base, la base de los conocimientos para continuar formándose y luego ser buenos y grandes profesionales. Si ahí tenemos lagunas que ha sido imposible superar, el resultado final o el producto final, que son los profesionales que salen de las universidades, tendremos un producto final muy mal acabado, malos profesionales. y quienes permanecen y están en el sistema educativo a nivel superior, amado, y quienes continuamos formándonos, vemos que hay serias deficiencias en los muchachos. Tú te ríes porque sabes que es así. Tú como maestro y yo como estudiante continúo formándome. Entonces, ante todo esto, ¿cuáles son los planteamientos que tenemos desde el MINER? Bien, es un avance que podríamos decir instituciones preocupadas que son parte del sector. La ADP siempre con sus luchas y su preocupación. Pero el MINER como órgano rector es quien yo entiendo que debe de tomar la sartén por el mango. Y decir, se acabó este relajo en lo que tiene que ver con los intereses políticos, intereses económicos, poner también a la ADP en su rol, en su rol, con el tema de los docentes, que hagan el trabajo completo, que hacen una gran función, pero que lo hagan completo. Entonces, ante todo esto, en lo particular, quien debe de asumir todo este tema de mejorar y romper con ese esquema en la República Dominicana con el tema de educación, es el Ministerio de Educación. Bien. Es su competencia totalmente. Cómo no. Buenos días, Francis. Buenos días, amado. Buenos días, Carolina. Yerlán, amables televidentes. Yo agradecido de Dios de compartir el espacio con ustedes. Y agradecido también por la luz de este día, que nos ayuda a desenvolver en él. Buenos días. Y adelante con el tema. Bueno, qué decirte. Tu gente. Qué decirte, amado, si el Consejo Económico fue el que se planteó desde un principio elevar el presupuesto de la nación en favor de su negocio, la educación. Entiendan esto. El negocio de la educación. De hecho, basta con ver alrededor que ha generado el negocio de la educación buenos colegios, de mejor calidad educativa. Para garantizar la educación de la clase media, tiene que recurrir a la pagada, a la que debe de pagar para poder tener hijos que puedan accesar entonces a la universidad. Pero lo que refleja es que no hay una verdadera voluntad o quizás el nuevo ministro no encuentra las bases políticas que le permitan romper el esquema. Porque todo esto es un esquema de negocio interno desde su origen. Por eso propongo que le arranquemos las libertades de ejecución de un presupuesto en base a lo que se ha planificado hasta la fecha y le digamos del 100% este 40% irá a inversión para hacer escuelas donde se necesite y demás. Este otro para personal. Este otro por ciento hasta completar el por ciento o a completar el 100%. Es decir, que esté bajo un esquema legal el gasto, la inversión y gasto de salud, perdón, de educación, que ate y que ningún ministro a discreción y ningún grupo económico del sector de educación pueda manipular a favor o provecho de grupos económicos. Yo no tengo problema con la empresa, jamás. Tengo la experiencia de haber sido el primer vocal amado en el 92 de la parte patronal cuando se formó el juzgado de trabajo. Creo que era Margarita la magistrada. Luego pasó Washington, estuvo en ese juzgado. Y yo fui el de los primeros vocales el de la parte patronal y he estado al lado de la empresa. Pero salta la vista y salta y uno tiene que despojarse de todos esos entusiasmos y saber que lo que es de todo y se ha diseñado para todos y se ha diseñado con el propósito de sacarnos a todos de la univillación y del ocurrantismo porque a través de la educación es que logramos alcanzar libertad verdaderamente plena como ciudadanos y que nos permita sustentarnos nuestra educación en base a la carrera que tomemos. Pero en estas condiciones que se está llevando a cabo la implementación del sistema educativo dominicano con un grupo de rapiña, en esas condiciones ya no están dando la razón de que no funciona y no va a funcionar. Por más que intenten no van a funcionar porque lo que va a aparecer siempre es que no va a costar mucho siempre, pero para nada. Yo espero que escuchen los consejos. Los consejos deben de verdaderamente permitir que el sistema educativo sea un sistema público en favor de reparar el daño que se le ha causado por todo este tiempo robándose los cuartos del pueblo. A decir, que esos empresarios que tienen la capacidad de planificar permitan que el ministro y demás puedan implementarlo. Pero la ley, el legislador, tiene que apoyar la oportunidad de que se establezca un sistema de gasto con el presupuesto del 4% que no le permita la discrecionalidad ni que lo manipulen. Gracias, Francis. Yerian. Seguimos enfocando el tema por donde no es. Me refiero al país. El problema no está en el dinero porque el dinero está. El problema está en la metodología. No vamos a cansar de decirlo. Y yo le pregunto a usted. Yo no había leído ese chingue. Duca está pidiendo que no le paguen a los miembros. En su casa. Usted va a hacer ahora un ejercicio sincero. ¿Usted qué me está viendo? Juez, doctor, maestro. Bueno, los maestros sí, porque están en contacto diario con eso. ¿Quién se sabe el lino nacional entero? Enterito. Yo no me lo sé y lo canto. ¿No te sabes el lino nacional? Yo tampoco. Porque no estamos en contacto diario con eso. No estamos en contacto. Fíjate tú que hay una metodología. No nos enseñaron el himno de manera correcta. No nos enseñaron a entronizar el himno. Hoy día se está haciendo. ¿Pero te sabe la bachata de Luis Vargas enterita? No, no. No, no, yo no. ¿Te sabe las canciones de quién? ¿Qué artista te gusta a ti? No me venga con toquichas. No, no, no. ¿Qué artista te gusta a ti? No, a mí me gusta muchísimo. Entonces, de esos artistas te sabe la canción entera. Sí, sí. Normalmente. De Santa Rosa. Las recitas, las cantas desde la primera hasta la última. Entonces, fíjense ustedes que el problema no está en el dinero que se invierte, sino en la metodología de la enseñanza. Yo conversaba ayer con mi esposa, revisando los cuadernos de mis hijos, y decía, hay un problema ahora. Y es cómo los maestros van a conseguir la atención de los estudiantes que están muy adelantados en el conocimiento. ¿En el sentido de qué? De que ya los estudiantes se preguntan algo y de una vez dicen, vamos a buscarlo en Google. Es que está demasiado adelantado el conocimiento. Lo que hay que hacer es organizar todo eso. ¿Por qué ellos tienen la información en sus manos? Por ejemplo, un muchacho ya te pregunta a ti, ¿cuál es la distancia que tiene Marte del Sol? Y de una vez la buscan en Google. Ah, pero nosotros queremos obligar a los estudiantes a que memoricen eso. Ahí está el problema. Y cuando tú vas a la universidad y te dan psicología, te hablan de Freud, te hablan de Piaget, de las corrientes pedagógicas, ¿verdad? En lo que tiene que ver con educación infantil, te hablan de Piaget, te hablan de Vygotsky, pero no aplicamos esos conocimientos. Vamos a ver qué estamos utilizando en la República Dominicana. Es el conductismo. Funciona, ¿no? Pues vamos a pasar al constructivismo. O vamos a pasar a otra metodología. Pero lamentablemente aquí nos enfrascamos en estar discutiendo de qué se va a hacer con el 4%. El 4% lo que hay que hacer es utilizarlo. Y un buen gerente, que es lo que yo esperaba que fuera el ministro de Educación, hace estudios. Vamos a ver por qué los estudiantes dominicanos no están aprendiendo. Y si tú tienes que traer una compañía internacional que te mida eso, pues tráela. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es falta de atención? ¿Es falta de ambientación del aula, que puede ser? ¿Es falta de que hay que cambiarle los colores a las aulas? Pues lo que sea. Eso no lo determino yo. Pero, pero, revisar la metodología de enseñanza, si es necesario tantas horas de clase, si es necesario que hay que aumentarle horas de clase, si hay que cambiar el horario, lo que sea que haya que hacer para que el estudiante aprenda. Porque no podemos pedirle al maestro que lo formó el sistema, que haga lo que el sistema no le enseñó. Es imposible. Entonces, hay personas, por ejemplo, y con eso concluye Amado. Amado podrá decir, yo trato de ser un buen maestro en las aulas, sí, pero es porque tú has decidido formarte más allá de lo que te ha formado el sistema. Es decir, tú coge un libro y te pone a leer lo que quizás es Carolina, lo que quizás es Francia y lo que quizás hago yo. Que además de lo que me enseñaron en la universidad, estamos leyendo e investigando constantemente. Pero es una decisión nuestra. Es una decisión nuestra. Entonces, lo que hay que revisar, repito, es la metodología de enseñanza en la República Dominicana. Muchas gracias. Bien, gracias, Yerlán. Muchas gracias. Bueno, es un problema muy serio que tiene la República Dominicana desde hace mucho tiempo. Es el tema de la educación, de la formación. No la escuela de párvulo, sino la escuela intermedia y la escuela secundaria, que es la que prepara al individuo para la educación universitaria. Yo como profesor, que tengo ya unos añitos, 1984, comencé en La Vega a dar clase en un proyecto de universidad que luego desapareció. Se llamó, bonito nombre, que tenía, Universidad Real Latinoamericana, Urla. Ahí compartí en esa institución naciente con Rafael Antonio Vargas, que en paz descanse, Fran Tejada, que era el vicerrector administrativo, y yo que de alguna manera me encargaba de coordinar la escuela de derechos que estaba comenzando, pero no era decano ni mucho menos, sino era una especie de coordinador. Estaba haciendo un trabajo ahí. Bueno, el asunto es que desde ahí yo estoy ligado a la educación superior y ciertamente yo ilustro lo que nos está pasando en las aulas, yo lo ilustro con esto. Yo recuerdo que mis alumnos de los años, vamos a poner la última universidad donde yo he dado clases, que es la UAD, desde 1992 para acá. En los primeros años, 93, 94, 95, en esos primeros años, mis grupos, yo tenía unos grupos que de 30 estudiantes, 28, 35 estudiantes o 40, como muchas veces me tocó, tú encontrabas el 60% de estudiantes interesados en la materia, interesantes, duros, vivos, rápidos, que estaban en eso, como dice uno. Señores, ahora no hay un solo estudiante a veces en el grupo que uno le sienta el interés por la carrera. Qué bueno. Exacto. Qué bueno. Exactamente. No hay un... Ahora tú lo oyes reclamando nota. Reclamando nota. Y tú dices, pero ven acá, problemas serios que tenemos. ¿Usted sabe cuál es la característica de ese tipo de estudiantes? Que hace que les revise y denuncie al profesor. Sí, no, pero yo no doy revisión. No, 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 yo no. Yo no. De hecho, en la UAD tampoco hay una obligación en ese sentido. Pero tú no puedes pretender que te den lo que tú no diste. El tema grave que tenemos nosotros, que tú lo mencionabas, cuando tú le pones a un estudiante un trabajo, yo no solamente le pongo un trabajo, sino yo le digo, el título es este. Los subtítulos que vamos a desarrollar en este trabajo es este. Es un trabajo de 10 páginas mínimo, con introducción, conclusión y un cuerpo. Y cuando tú haces así que lo miras, basta simplemente leer la introducción. Tú te das cuenta que el trabajo no lo hizo él. Que el contenido es sacado de internet. Seguro, eso es seguro. Sí, sí. Lo ha hecho un buen digitador de un... Sí, no, no. Hay tipos que le pagan para eso ahí alrededor de la universidad. Hay un laboratorio de hacer trabajos frente a la universidad autónoma de San Fran. Señores, entonces, ¿en qué estamos? Por eso cuando uno termina la edad que yo tengo como profesor, yo tengo 31 años dando clases. Una pregunta más. ¿Y la tesis también? ¿Ya tú pagas la tesis? Pero claro. ¿Tengo compañeros que me sorprendieron? Yo tengo 31 años y a mis 31 años, cuando ya estoy de salida, me voy decepcionado. Un hombre que le ha aplicado pasión al derecho desde el momento en que di la primera clase con José Joaquín Vido Medina en 1979 en la UAS, cuando comencé a estudiar derecho. A partir de ahí yo me metí en el personaje. Señor, y me voy decepcionado. Mira, lo que quiero preguntarte, fíjate, hay una evaluación, diría, desde fuera, por comentarios, por observaciones, por interacción con estudiantes. Hay una gran cantidad de maestros, o que están impartiendo docencia en las universidades, que su gran éxito lo basan en los pocos estudiantes que le pasan. ¿Es un disparate? Sí, sí. Entonces, estudiantes no te pasan, entonces el profesor es el malo. Esa es mi pregunta. Entonces, no es los estudiantes, el profesor es el malo. Existe en el maestro de vocación, como la que tú has expresado, más interés en enseñar que el estudiante se compruebe que se ha aprendido, o el que tú has superado y que no te superó a ti. Tú sabes que lo que... Es una realidad que están viviendo las dos universidades. Tú sabes que me encanta... Hay que evaluar. Tú sabes que me encanta en los tribunales que mis estudiantes me enfrenten, y que me ganen un caso, o que me ganen una partida. Me encanta. ¿Tú sabes por qué? Porque yo digo, carajo, yo sembré muy bien en esa tierra. Yo solo tenemos un colega, que tú lo conoces, que es Vladimir de la Cruz. Ese muchachito es un cuchillo. Ese muchachito es una ametralladora. Y cuando nos enfrentamos, a pesar de las displicencias y del querido profesor, el gran maestro, y yo qué, pero oye, me entra. Y yo le entro también, porque ven acá. Pero eso me llena de satisfacción saber que la educación que tú sembraste en la mente de una persona ha dado un resultado favorable. Ojalá y nosotros consiguiéramos que por lo menos el 30% de nuestros estudiantes puedan salir con esas condiciones de una adolescencia. Pero ahí aplica justamente lo que tú acabas de decir con lo que yo decía hace un rato. Es que Vladimir no es un abogado común. Decidió. Por ejemplo, Vladimir decide a cada escrito, porque yo, por ejemplo, lo leo y lo veo. Y cuando he tenido la oportunidad, por ejemplo, de enfrentarlo, veo que lo que él expone en el tribunal no es lo común, sino que él hace un esfuerzo por leer más allá. Si no, él hizo un esfuerzo por leer más allá. Él está planteando que el sistema no lo ayudó totalmente a hacer eso, sino su propia decisión. Entonces, ¿qué conclusiones sacamos de esto, muchachos? Yo le digo a él.